¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, primera jornada aquí en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silvestre en entrenamientos libres que ya nos han empezado a dejar algunas pistas de quién es quién y cuál es la velocidad en clasificación y ritmo, sobre todo en carrera de cara al Gran Premio del domingo. Un circuito que ya sabéis que es de la vieja escuela, clásico, con zonas rápidas, zonas lentas, un poco de todo y que es la cuna del motor sport y que por tanto aquí todos tienen muchas ganas de hacerlo bien, aparte que es un circuito en que los pilotos lo disfrutan mucho. Vamos a analizar lo que se ve y lo que no tanto, lo que hay que leer entre líneas de esas vueltas de los pilotos en esta primera jornada aquí en el circuito de Silvestre. Y empezamos viendo la tabla de tiempos liderada por Landa Norris, 1.26.5. Han empezado fuertes aquí los McLaren, luego veremos con las gráficas y la telemetría si realmente la velocidad que tienen es tan abultada como ha marcado esta diferencia de tiempo respecto a sus rivales. 2.26.5 es significativo porque ya estamos dos décimas más rápido que el tiempo de la clasificación de la Q3 del año pasado, de la Pol del Gran Premio de 2023. ¿Por qué? Básicamente porque es bastante significativo de la evolución de los coches. Aquí es un circuito, como os decía, que tenemos zonas de todos los tipos, curvas de todos los tipos. Pero puede tener consecuencias porque ya sabéis que si las cargas reales son superiores a las de las simulaciones que habían enviado los equipos antes de empezar este Gran Premio, puede alterar la presión mínima de los neumáticos. Mañana por la mañana lo sabremos porque Pirelli durante la noche lo analiza. Dicho esto, y tendrá afectación en la estrategia que luego hablaremos, Oscar Piastri con ese doblete de McLaren al frente, fuertes en clasificación, fuertes en ritmo de carrera, seguido de Checo Pérez con ese tercer mejor tiempo, cuatro décimas ya del tiempo de Lando Norris. Red Bull ha estado probando en la segunda tanda, o al menos con las gráficas que estamos viendo de los tiempos y de la telemetría, diferentes configuraciones aerodinámicas. Y no hemos podido saber exactamente el tiempo final también de Max Verstappen, que está muy atrás, fijaros, séptimo mejor tiempo básicamente porque en el último sector ha ido largo y por tanto no ha completado esa vuelta. Pero Red Bull, aparte del balance mecánico del coche, está probando diferentes configuraciones más menos carga para ver cuál se adapta mejor a las características del coche. Y teniendo en cuenta que puede llover el domingo, veremos la previsión meteorológica, pero en principio va a estar inestable durante todo el fin de semana. Tercer mejor tiempo, el de Checo, que lo ha hecho a la parte final de las Libres 2, por tanto con mejor goma en pista, con mejor estado de la pista, y eso siempre es un plus a la hora de mejorar el tiempo. Cuarta posición, Nico Hülkenberg, que ha hecho aquí que presenta novedades, las veremos también, y que ha conseguido un fantástico cuarto mejor tiempo en esa simulación de clasificación. Seguida de Leclerc, los Ferrari, haciendo en los Libres 1 un back-to-back, un coche con una configuración, otra con otra, intentando minimizar este rebote que tanto les ha afectado en las últimas carreras, y que es muy difícil de detectar porque se produce alta velocidad, y ahí es muy difícil de detectar en las simulaciones, es muy difícil de detectar en el túnel, y esta evolución última da la sensación de que les ha vuelto a maximizar ese rebote, ese bouncing, ese poor poising que ya habíamos visto sobre todo la temporada pasada, y que daba la sensación que tenían controlado, pero en algunas piezas y en algunas evoluciones no es así. Los Mercedes, liderados por Hamilton, sexta posición, lejos, lejos, siete décimas respecto a los McLaren, no sabemos las cargas de gasolina, ya lo sabéis, ni tampoco las configuraciones de motor, pero me da la sensación de que los Mercedes aquí igual han hecho un pasito atrás, mañana y a ver qué hacen esta noche, pero me da la sensación de que, como nos indica esta tabla y también en ritmo de carrera, están un pasito por atrás de los Ferrari en esta primera jornada de entrenamientos en esa pugna. Para mí, de lo que hemos visto, primeros y segundos McLaren y Red Bull, terceros y cuartos Ferrari y Mercedes, ahí muy apretados los dos, pero se ha abierto un poco de brecha entre esos dos equipos. Más atrás Carlos Sainz, Lance Stroll en una buena vuelta de clasificación con el neumático blando, Russell Alonso, da la sensación de que Aston Martin ha hecho un pasito adelante a una vuelta, pero no en ritmo de carrera, pero no en ritmo de carrera. Les esperamos un poco más rápidos, pero las simulaciones que hemos visto con el neumático medio, no da la sensación de que hayan hecho ese paso adelante que les esperábamos, y algunos están sufriendo mucha degradación en forma de graining, sobre todo en el delantero izquierdo. Por detrás, buena vuelta de botas, los Williams, los dos al pin, un poco más lentos que las últimas carreras, los hemos visto, y ya prácticamente cerrando los Visa Cash App, que da la sensación de que no levantan cabeza, que les está costando mucho encontrar los beneficios de esa nueva actualización, y Magnussen cerrando la clasificación por delante de Daniel Ricciardo. Rápido repaso a la clasificación, y nos vamos a los sectores dominados los tres por Lando Norris, y por un Hulkenberg, Pérez Leclerc, en segunda posición. No ha habido un dominador claro aparte de Norris, los otros sectores está muy apretado, pero sí que es destacable que Norris ha sido el más rápido en los tres sectores. Si sumamos los mejores parciales de cada una de las vueltas, vemos que Norris ha sido capaz de clavarlo. Prácticamente todos los pilotos han clavado su vuelta, o los mejores sectores en la mejor vuelta, pocas diferencias, nada destacable que nos pudiera indicar que hay algún piloto que ha perdido más tiempo de la cuenta. Si exceptuamos esa vuelta de Verstappen, que venía más rápido, fijaros, una décima que se ha dejado en esa vuelta rápida, y algo más que tenía el tercer sector, antes de tener esa pérdida de inestabilidad, que le ha hecho perder el coche, y también esa vuelta final con el neumático blando. Diferencias de velocidades. Aquí hubiera ido muy bien tener los datos de la vuelta con más carga, con menos carga de los Red Bull, pero la verdad es que aparte de Bottas y de Zuc, iban bastante más descargados, 5 o 6 kilómetros de diferencia en el grupo medio, y los, fijaros, los Mercedes muy bajos, o iban con el grifo del motor muy cerrado, o iban demasiado cargados para este circuito, porque están a la cola de las velocidades con Russell cerrando con 322, 8 kilómetros por hora, más lento que Bottas, que ha sido el más rápido, en el punto que les hemos podido cazar. Pero vamos a cosas interesantes, que aquí sí que empezamos a ver cosas en estas vueltas rápidas, las de clasificación. Lo que os decía de la velocidad punta. Esta es la comparativa. En naranja tenemos a Lando Norris, en azul a Max Verstappen. Fijaros la diferencia de velocidad en las aceleraciones al final de las rectas. Norris es mucho más rápido y vemos que prácticamente al final de cada recta le cae entre una y dos décimas en todas y cada una de esas curvas. Sin embargo, si vemos en COPS cómo se igualan las cosas. Norris tiene que levantar, Verstappen puede pasar a fondo. En esta curva y se igualan las velocidades. Todo indica que Red Bull iba un poco más cargado porque tiene en global menos velocidad en las rectas y en algunas, no en todas, curvas un poco más de velocidad. Aunque McLaren en las lentas tampoco está yendo tan mal. O sea que hay un poco de todo, un poco de aero, pero tampoco le está dando una ventaja extraordinaria y el tiempo así lo marca. El ir más cargado a Max Verstappen. Si os fijáis aquí prácticamente nos queda muy claro en las rectas como el McLaren. Es más rápido pero también en las zonas más lentas del circuito es capaz de tener mejor velocidad que no. Si analizamos un poco ya de cara a la carrera. ¿Qué va a pasar de cara a la carrera? Bueno, hemos visto tandas, simulaciones de carrera prácticamente mixtas. Algunos lo han hecho con neumático blando como por ejemplo los dos Mercedes. También Sainz lo intentó. También Lance Stroll pero la gran mayoría han hecho tandas largas con el neumático medio que será seguro, neumático de carrera junto al blando por lo que hemos visto hasta ahora. Hay mucha diferencia entre el blando y el medio de tiempo y por tanto pese a que el blando va a ser un neumático que al principio de carrera habrá que gestionar. Que va a tener sobrecalentamiento, que va a tener más desgaste, que va a tener degradación térmica pero también mecánica. Que podríamos ver que eso termina yendo en un graining acentuado en el delantero izquierdo y que habrá que gestionar la diferencia en el tiempo por vuelta con el medio pero sobre todo con el duro es alta. Y el medio está más cerca del duro que del blando. Por tanto el blando puede seguir siendo un neumático de carrera sobre todo para empezar porque te va a dar mucho más grip en los primeros compases sobre todo en la arrancada en la que puedes recuperar posiciones. De momento por lo que estamos viendo alguien puede intentar hacer una parada. Yo creo que los que mejor gestionan el neumático y que menos sufren la degradación que son McLaren y Red Bull pueden ir a una parada. El resto ahí estarán entre una y dos pero ya sabéis que siempre si hay que decantarse van a una sola parada. Vamos a centrarnos en la tanda larga con el neumático medio. Si hacemos un promedio intentando filtrar las vueltas con tráfico. 32-1 de promedio para Lando Norris. 32-1 también para Max Verstappen. Muy cerca al ritmo de carrera con el neumático medio de Red Bull y de McLaren. 32-4 ya el Ferrari de Leclerc, 32-6 Piastri y 32-6 también Carlos Sainz. Checo Pérez que hizo una tanda más corta. Ya hemos dicho que paró para poder cambiar aerodinámica, para hacer un back-to-back. Por tanto, poco representativo este tiempo. Y Fernando Alonso, los Aston Martin en la tanda que hizo larga, larguísima de neumático medio, aquí lo veis en 33-1. Casi un segundo más lento. Si vamos el vuelta a vuelta de Alonso comparado con el de Norris pues prácticamente eso. Hay un segundo de diferencia por vuelta. No sabemos cargas exactas, no sabemos modos motores exactos pero es significativo, obviamente que está mucho más rápido el McLaren que no el Aston Martin. Con el blando, poco significativo porque Carlos Sainz hizo tan solo 5 vueltas pero sí que tenemos la referencia de los dos Mercedes y también del Ancestrol que se fue hasta 8 vueltas. 32-3 para los Mercedes. Piastri 32, ¿dónde lo tenemos? Aquí 32-3 con una tanda a 7 vueltas, 33-3 para Lance Stroll. También en el neumático blando estamos viendo que está sufriendo o que el ritmo de carrera del Aston Martin con las cargas que tenían que no lo sabemos ni el motor es más lento que el de sus competidores. Vamos a buscar si hay alguien más por toda esta amalgama de neumáticos. Bottas ha hecho solo, solo es Bottas el que ha intentado una tanda con el neumático blando si vemos las medias por detrás. Buen ritmo de Albón con el Williams, buen ritmo. Tiene más velocidad de la que han demostrado en la clasificación e incluso por delante de hombres que siempre habían estado luchando en esas top 10 como es el Alpine de Ocon. Más o menos nos vemos lo mismo en el neumático blando. Albón hizo una tanda corta, rápida pero corta y por tanto prácticamente no tenerla en cuenta. Pero lo vemos que Alpine también no está tan rápido como en otras carreras. Aunque aquí por delante de Alpine de Ritmo, por delante del Aston Martin de Lance Stroll. Hülkenberg, que veíamos que era muy rápido. En tandas largas no está tan rápido el Haas y por tanto, fijaros en Magnussen, aunque hizo una tanda muy corta, tampoco está tan rápido. Tuvo una mala sesión, una segunda sesión. Magnussen quedó el último. Pero en la tanda larga con el neumático blando de Nico Hülkenberg vemos que no hay tanta velocidad como aparentaba esa vuelta buena y eso nos indica que a lo mejor iba con poca gasolina o con el modo motor prácticamente ya cerca de clasificación. Bueno, esto es un poco el escenario que nos deja. Tenemos Red Bull, McLaren o McLaren Red Bull muy cercanos y detrás Ferrari, Mercedes, Mercedes, Ferrari. Y por ahí detrás yo creo que están muy apretados todos y va a ser difícil definir quién va a ser clarísimamente el que va a meterse en esa lucha por la Q3. Si será de nuevo Alpine, si Haas es capaz de meterse ahí. Williams, que ha ido muy bien en ritmo de carrera, ya lo habéis visto. Yo creo que hay más tiempo del que hemos visto en clasificación y para mí yo creo que Albon ahí va a estar mañana entre los mejores. Y Aston Martin, veremos si se recuperan los Alpines. En definitiva, ahí en el grupo medio, para entrar en esas dos plazas va a estar muy apretado. Novedades importantes que hemos visto. No ha sido una cita de aquellas que nos tenía acostumbrados a Silverstone con un gran despliegue de novedades de todos los equipos, pero os muestro las más destacadas, que para mí es la de Haas, que llegaba aquí con cuchara invertida o boca de tiburón, como queráis. Aquí abajo tenéis la que habían usado hasta ahora, con la boca en la parte inferior y aquí invertida, la que han presentado aquí en el circuito de Silverstone. Cambios también en el suelo, en la parte de las salidas, de estas salidas dentadas tan agresivas en el lateral y que prácticamente están adoptando todos los equipos. Cambios en la parte más delantera y en la configuración de estas salidas, pero también en esta eleta colgante de la parte posterior, mucho más ancha, buscando también la parte más posterior del fondo plano y también cambios en, por ejemplo, los espejos, en la manera que guían estos deflectores y buscan el camino del aire hacia la parte posterior con este deflector que en la versión antigua estaba mucho más a la exterior, prácticamente al límite del pontón y que en esta evolución está ahora hacia una zona más cercana al interior del monoplaza. Cambios en Red Bull, minimalistas. Seguramente alguien se ha puesto las dos fotos. Yo a simple vista no lo he conseguido discernir. Hay alguna situación de estas en las caídas. A mí me da la sensación que es este espacio de aquí, pero es muy difícil porque depende del ángulo de la foto, pero tenían cambios en esta zona de aquí y también en el exterior, en el borde del fondo plano. Pero dice que son cambios minimalistas. A simple vista es muy difícil ver los cambios que ha hecho Red Bull, aparte de los colores que ya veis rojo de la pintura. Cambios también en el perfil del ala delantera de Mercedes, manteniendo esta estructura un poco más convencional. Ya no vemos aquel flap tan minimalista que era para pasar el reglamento desde que han cambiado el ala. Yo no creo que sea la sola el flap, sino también la manera en que trabaja el ala y eso sí que han hecho un paso adelante importante junto a otras cosas. Aquí nada trabaja solo y no es solo la importancia del ala con o sin flexión, que todas flexan, pero todos tienen que pasar las verificaciones de la FIE, que son todos los mismos. Y por tanto, hay que jugar bien con este constante choque con el reglamento y el espíritu del reglamento. En fin, seguimos. Cambios también en Aston Martin. Difíciles de apreciar, pero sí que veíamos que en ala delantera tenían estos puntos rojos, que lo que hacen normalmente es tener una cámara para controlar la flexión. La flexión de las alas que vuelve a estar encima de la mesa porque hay equipos que todos están intentando jugar con esta flexión de las alas para hacerlas legales, para que pasen las verificaciones de la FIA, pero que luego en pista intentan hacer que lo que flexa, que todo flexa, vaya hacia la parte del equipo y por tanto beneficie el rendimiento del coche, los equipos que todos están intentando conseguir el máximo rendimiento de flexión. Neumáticos disponibles para mañana. Prácticamente ya en los Libres 1 hemos visto muchos equipos utilizar el duro, se lo han sacado de encima. El duro es un neumático lento, pero puede ser un neumático de carrera porque está muy cerca del medio. Algunos se han guardado dos juegos de medios y seis de blandos. Bueno, aquí mañana veremos cómo distribuyen los neumáticos, pero ya os he dicho que en principio neumáticos de carrera, veremos mañana si es seco, si no llueve. Sería una sola parada para los que tengan la degradación y el graining bajo control. Blando medio y si no habrá que ir a una segunda parada, pero también puede ser un blando duro o quizás quien esté degradando mucho y quiere aprovechar y ir a estrategia cambiada, salir con un medio y luego intentar un duro, pero estará complicado, estará complicado para algunos que sufren y que pueden sufrir graining. Ha estado lloviendo desde que se han terminado los Libres 2. Goma fuera de la pista, por tanto mañana empezaremos un poco verde, aunque no estaba tan verde como se esperaba el circuito esta mañana y enseguida han subido los tiempos, lo habéis visto con lo que os decía. La previsión meteorológica, importante. ¿Qué vemos? Sábado. Venga, nos vamos al sábado. Esto está actualizado de hora, de las 8 de la tarde aquí en Silverstone. Aquí este punto. Esta noche va a seguir lloviendo. Mañana hay una posibilidad, vamos a decir, media baja de lluvia, prácticamente toda la mañana. Justo donde la clasificación, las posibilidades de lluvia bajan, pero con un viento alto. Hoy ha soplado fuerte el viento en algunos momentos, mañana más. Mañana más. Libre estrés y clasificación afectada por los fuertes golpes de viento. Importantes, ¿eh? Porque aquí con las curvas de alta velocidad, un golpe de viento lateral puede hacerte perder rapidísimamente el coche. Un viento que va a menos y que cambiará de dirección de cara a domingo. Lluvia para domingo. Posibilidad un poco más alta. Fijaros, ¿eh? Más concentrada de 12 a 4 de la tarde. De 12 a 4 de la tarde. Eso es, si no recuerdo mal, afecta a la carrera de Fórmula 2 y también al principio de la carrera de Fórmula 1. Y la posibilidad es un poco más alta. Si estamos hablando que el sábado 30-40%, aquí estamos hablando de 50-60%. Por todo, por tanto, estamos en Inglaterra y si cambia un poco la dirección del viento, esto se puede ir en Orris y habrá que estar pendiente del radar para en todo momento ver. Eso sí está claro, ¿eh? Temperaturas, fijaros, 15 de máxima, 16 de máxima para el domingo. Bueno, pues eso es todo. Vamos a ver mañana qué nos depara la clasificación con la amenaza de la lluvia y con todos estos datos que hemos visto que no van a salir para nada porque esta noche los equipos van a trabajar en los coches y mañana puede ser un escenario completamente diferente. Bueno, venga, que en Silveston siempre pasan cosas. Nos vemos mañana. Venga, viva la Fórmula 1 y la madre que la parió. Saludos.